El gobierno del estado asume el compromiso para que el sistema de salud en Tlaxcala no se interrumpa, afirmó el gobernador Marco Mena respecto a la operación del Instituto de Salud para el Bienestar. Al referirse a la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que, entre otros temas, abordaron el del Insabi, el gobernador Mena subrayó que la administración estatal se coordinará con la federación para mantener los servicios médicos. Lo que queremos es que las personas no vean interrumpido el servicio de salud que necesitan y que veamos oportunidades para que, aparte de eso, podamos brindar el servicio en mejores condiciones. Marco Mena detalló que varios puntos que se trataron en el encuentro siguen en análisis. Lo que se está revisando en este momento son los anexos del convenio. Son cinco anexos que tratan temas muy específicos. Evidentemente, el tema financiero, el tema de medicinas, recursos humanos y detalles de carácter administrativo. El gobernador Mena enfatizó que en Tlaxcala está garantizado el presupuesto que se aplica en materia de salud. Sin embargo, aclaró que corresponde al gobierno federal asegurar su parte de inversión. El Insabi proveerá y garantizará la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social. AAN Morales, Ahora Noticias.